Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada sábado, las mejores jugadas de mis suscriptores Vamos a ver de lo que habéis sido capaces Y a ver si nos sorprendéis a todos nosotros Así que preguinfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Si queréis participar, como siempre, en estas jugadas de suscriptores Aquí tenéis la imagen en pantalla con todos los requisitos Y el correo al cual tenéis que enviar las jugadas Como sabéis, siempre hacemos selección Y ponemos las mejores jugadas cada semana Así que os invito a participar Para que toda la gente vea lo bueno que sois Así que dicho esto, vamos a ver las jugadas Empezamos con una V, pero se carga el de SAIS ¿Sacan la pistola, ojito? Ahí ha tenido huevos, no es el que sea ECO Y no aparece porque lleva nakas, ¿no? Fíjate, se está haciendo a todo el mundo de USP Se ha hecho ya el 4K Solo le queda una persona que está en SAIS Y se ha hecho el AIS Muy buena Vale, mata al primero Se viene con lateral No se viene con lateral Pero el terrorista falla un montón de balas Se hace el 3K ¿Vale? Ahí tenemos al terrorista haciendo prefire Supongo que pensaría que estaba en ataúdes Y se le ha hecho cracker muy bien Sin fallar ninguna bala Vale, estamos en larga de dustos Aquí el amigo ya empieza a correr Porque le están puseando como cabrones ¡Puah! La espameada ¡Qué suerte ha tenido! Bueno, Pedrito Se hace dos bajas con esta Estamos en el mapa de caché Poco nos queda Nos queda mes y medio Hasta el nuevo caché Madre del amor hermoso, tío La espameada de USP Vamos a verlo repetido Espera, espera Desde aquí Esto es mucho más difícil de lo que parece Muy, muy buena De momento la jugada que más me ha gustado Con diferencia Creo que tiene el de larga El de baño ¡Walban! Ahí lo tenemos Ahí es spamear, chavales Puede funcionar muy, muy bien No tengáis miedo de spamear ese muro ¡Joder! Pues ya la ha sacado aquí el amigo, ¿eh? Tremenda jugada No veo el nombre por la calidad ¡Echaos tengo que enviéis la jugada con calidad! Pero muy buena Otra que me ha gustado mucho Ahí tenemos el flick Muy bueno Vale, mata el segundo Ya está mirando larga Perfecto Aquí los terroristas no es que estén muy coordinados Porque entran en corta Y los de larga aún ni estaban en la zona ahí Cerquita para matar a los otros Ahí tienen que entrar a la vez Colateral Muy buena, Clemson Muy, muy buena Esta semana de momento no pinta nada más La atención que ha cogido el AK El transfer ¡Ojo! Digo, ¿cómo se haga el último? Yo ya me descojono Aquí tenemos el 4K Los terroristas no han entrado Ni con humo, ni con flash, ni con nada Han dicho, bueno, a ver, ¿qué pasa? No ha fallado ninguna Bueno, ahora la ha fallado por bocas Muy buena 16-13 Muy, muy buena Y parece face-it, ¿eh? Parece face-it Hostias Hostias No, 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 no ¡Pero si el humo no está ni en la bomba! ¿Pero qué es esto? ¿Plata 1? Pero vamos a ver ¿Qué acabamos de ver? Se ha hecho el Ace Con un cargador de Mac Lo repetimos Se carga el último Al del fondo Con una bala perdidísima Ese clip es muy complicado Cargarse a todo el equipo Con un este de Mac A pesar de que fuera eco, evidentemente Es una locura, ¿eh? O sea, yo he flipado Bueno, no sé Estoy flipando con esta semana O sea, está Ahí cada cosa Lo del ninja aún me sorprende, tío Es un plan Pero vamos a ver Ahí tenemos el spray Muy bien controlado Sabía que tenía uno en site Me gusta que estéis sacando la USP Porque hay mucha gente Que tiene como miedo En el sentido de que ¿A que no? Vamos a ver Ahora saben que están ahí Y el quito ¡Uf! Pedazos deis Es como que la gente Tiene miedo a sacar la pistola Cuando evidentemente Es un arma y dos balas En la mente está muerto ¡Uf! ¡Gordoforro! Con ese transfer Me suena mucho ese transfer No sé si lo hemos visto ya Cuatro casas acaban de hacer Espera, espera, espera Quiero ver Quiero verlo de nuevo Esta jugada Hostias, tío Es que Es que ha sido impecable Ha sido una jugada De estas que dices ¡Qué limpia! ¡Qué bonita! ¿Vale? Vamos a ver la última Atención La pistola Ahí empiezan a rusear Y con la spameada Y el nosecob ¿No? Ahí tenemos el AK Y se hace Al último Que intentaba oír Pero no lo ha conseguido ¡Wow! ¿Cuál ha sido Vuestra jugada favorita? La verdad es que Esta semana Yo pienso que he sido Una de las mejores En las últimas Bueno, los últimos capítulos Así que hay que deciros Que sigáis así Que sigáis enviando Este tipo de jugadas Que me ha encantado comentar Esta semana Y tenéis toda la información Como siempre En la descripción Y en la imagen Que he puesto antes Para que sigáis enviando Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Que nos vemos ahora Másitos Index right Másitosanced Muchas gracias Y ¿Qué 희acabro Gracias.